Ahora sí, el video que hace un tiempo ya les había comentado que íbamos a hablar aquí en el canal. Hoy venimos con un cambio de perspectiva por este libro y hablamos de El Tercer Ojo, donde todo comienza. Libro de Sofía Stewart, quien dice ser la creadora, la mente maestra detrás de Terminator y Matrix. Si ustedes buscan este libro en internet, lo que sería Amazon, van a conseguir exactamente la versión que tengo yo. Vamos a ver si el reflejo que aquí se ve muy rara. Voy a ponerles una imagen para que la puedan ver bien. Básicamente estaba un día yo navegando por TikTok cuando alguien menciona de que hay un libro que dice ser el origen de Matrix y que además Terminator es el inicio. O sea que Matrix sería una secuela de Terminator. Entonces se supone que esta mujer escribió este libro hace muchos años que incluso había colaborado o hablado con los hermanos Wachowski en esa época para poder llevar a la pantalla la película. Basado en su historia, porque a ellos les había gustado mucho, pero en aquel entonces le habían dicho que la historia estaba muy buena, pero era demasiado compleja y contenía demasiadas cosas. Y eso llevarlo al cine iba a salir muy, pero muy caro, por lo que decidieron no hacerlo. Para su sorpresa, años después o meses después, estos jóvenes Wachowski sacan Matrix. Ahí es donde a mí me empieza a fallar las cuestiones de tiempo, porque sabemos que Terminator es de 1984, si no me equivoco, y Matrix es mucho tiempo después. Porque se empieza a quejar de Matrix, pero no se quejó de Terminator, si estoy buscando de una vez Terminator es de 1984 y Matrix es del 99. Aquí es donde empieza el pleito legal de Sofía Stewart con los hermanos Wachowski, que en este caso, según la conspiración, dice que los hermanos Wachowski al darse cuenta de que iban a tener que enfrentarse legalmente a una mujer afroamericana, iban a perder. Y por eso es que ellos cambiaron a algo que pudiera competir con Sofía Stewart en temas legales y así no perder la cuestión de Matrix. Cosas que la gente dice por ahí. Pero vamos a ver entonces un poquito este libro que les digo está en Amazon, está a la venta. Curiosamente, bueno, ella saca este segundo libro que se llama La madre de Matrix, la historia detrás de todo. Y dice que aquí nos van a hablar de todo lo sucedido, todo lo que aconteció. Pero curiosamente, el libro, este, el tercer ojo, que es el que dicen, es el que nos cuenta toda la trama, toda la historia que está detrás de Matrix y Terminator. Resulta ser exactamente esto, esto, esto mismo es un montón de documentos, parte documento, parte historia de todo el proceso que se llevó, de toda la demanda y de que al final no ganó nada. Todo lo que el libro menciona son como las bases de lo que va a ser Matrix y Terminator. Eso sí, se podría decir que nos desglosa un esqueleto, un primer borrador de lo que luego se va a convertir en una novela. Porque, por ejemplo, aquí cuando nos habla de los personajes, nos habla de Kang, segundo al comando, 24 años. Nos lo describe un poco que tiene un arete en una oreja, que tiene un piercing en el ojo. Nos habla de Oda, pelo largo, fuerte. Nos habla de Kev, de On. Yo una vez les digo que ni lo compren porque es una, es perder la plata. Si lo ven gratis, apúntenlo para que le puedan echar un ojo. Básicamente, esto es la historia de los Anunaki. Si ya saben cuáles son los Anunaki, combinado con un poco de, vivimos en una simulación. Y para hacerles así un grande rasgo. O sea, cuando decían que esta señora era la escritora, yo dije, wow, increíble. O sea, cómo es posible que ya exista una historia. Pero, la verdad, la verdad, para mí, la verdad, es mi percepción de que aquí vio la posibilidad de inventarse todo, pasarlo como que fue de ella y luego de mandar. Porque, o sea, no, ¿dónde está el libro? No se consigue. Yo lo busqué y no está. Porque si ustedes van aquí en Amazon, dice, el tercer ojo, tapa blanda. Primero de mayo del 81 es que dice que fue publicado el libro y que tiene 300 páginas. Y este que tengo yo, que es digital, dice que tiene 215. Por ende, diría uno que es el mismo. Y lo mejor, o sea, dice que es del 81, pero ¿cuál era? Cuando ya ustedes lo leen, o sea, lo agarran, ojo, y que este libro cuesta 39 dólares. Y para Kindle, 9,99. Si usan Kindle Unlimited, sí. Ahí dice que está gratis. Pero ya les digo, esto es como un esqueleto, un borrador de lo que después se va a convertir en un libro. O sea, vienen los personajes descritos cada uno por parte y luego viene como un resumen de cada una de las cosas que van a ir pasando. No es el libro como tal. O sea, todo está así como estructurado en pautas. Y eso es lo que luego los abocados usan para ir a llevar la demanda a cabo. Básicamente es esto. Llegan los ángeles a la Tierra, o lo que serían los ángeles. Crean a la humanidad. La humanidad es esclavizada por otra raza. Quedan atrapados aquí. Se deja a las máquinas para que las máquinas gobiernen sobre la humanidad. Y la humanidad crea la simulación. En el proceso, las máquinas se dan cuenta de que hay un salvador. Hay alguien que va a aparecer. Terminator, estamos hablando de John Connor. En Matrix, estamos hablando de Nioh. Este salvador va a aniquilar a las máquinas y va a liberar a la humanidad para que al fin pueda trascender y ocupar su puesto en la confederación galáctica. Ok, entonces cuando las máquinas se dan cuenta de esto, mandan una máquina del futuro, del pasado, para acabar con este salvador antes de que nazca. Lo vuelven a hacer varias veces sin tener éxito. Al final, este salvador crece y se convierte en Nioh. O sea, John Connor es Nioh de Matrix. Y la cuestión escala con la destrucción de las máquinas al darse cuenta de que las máquinas es una raza que viene de otro planeta. Y entonces Nioh junto con su grupo tiene que viajar a este otro planeta para enfrentarse a la máquina central. Y curiosamente, en ese proceso, nuestro protagonista de esta historia, que ya les digo, es un borrador, pierde la vista y todos sus acompañantes mueren calcinados. Y es donde John Nioh o Nioh Conor logra despertar la conciencia y elevarse a un estado superior, volviéndose espiritual, convirtiéndose en energía pura y revivir a sus aliados de manera espiritual también. Y también al final, pues logra derrotar a las máquinas. Y toda esta teoría de que vivimos en una simulación y de que tenemos que llegar a un nivel de conciencia mayor para poder trascender y salir de la prisión en la que estamos y darnos cuenta de quiénes son nuestros captores y todo esto. Perfecto. Pero si es un libro de 1981, ¿dónde está el libro? No el no esto que es un ya les digo, es un borrador libro de ideas de lo que quiero hacer, pero no es el libro, no es. Entonces se los digo nuevamente, no se dejen engañar. De tanto en tanto, parece que esta mujer vuelve a tomar relevancia cada vez que aparece algo de Matrix. Ahora volvió a resonar por la nueva película de Matrix 4, que de hecho se va por otro lado, ya totalmente como que los hermanos o en este caso las hermanas Wachowski quieren llevar la historia por otro sector para alejarse de lo que ya existe de esta señora. Que para mí, como les digo, si eso fue en el 81, nunca se convirtió en libro. Solamente son ideas. Pero si su primera interacción de esa historia con Hollywood fueron los hermanos Wachowski, ¿cómo es que James Cameron va a hacer algo tan parecido a lo que ella ya había escrito? ¿Se puede demandar a alguien por un borrador de una historia que tienes y que no has publicado? Porque en ese caso, pues yo tengo varios borradores de historias que tengo ahí que no han visto la luz y hay algunas similitudes con otras cosas que podría entonces yo llegar y demandar. Bueno, entonces, ¿cuántos escritores podrían demandar a otras personas porque se basaron en sus historias? En este caso, por ejemplo, Lucas, George Lucas con Star Wars, que está claramente inspirado en Dune. No sé, no sé, no sé. Solo dejo a ustedes para que lo reflexionen. Déjenme en los comentarios qué les parece toda esta loquera de El Tercer Ojo, donde todo comenzó y de esta loquera. Si quieren algo más detallado, bueno, hay un sinfín, por lo que vi, de canales en YouTube hablando ya más específicamente de la parte legal de esta mujer. Ahí no me quiero yo meter, nada más es con la historia y de una vez, para que no pierdan su tiempo, la verdad. Les dejo, no sé por dónde irá a salir el próximo video para que puedan continuar acá en el canal.